Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, chicos y es que Yolo dijo que Incondicional Tours va a ser una de las giras más sorprendentes de youtubers a nivel de Latinoamérica Y también aventureros, recordar que la nueva merch de Yolo Aventura ya va a salir este año 2023 Y Mariana retuiteó un tweet de una usuaria que dice algo muy muy importante para todos los aventureros Este es el tweet, Incondicional Tours es 2023-2024, eso significa que será a finales del año, ahorren Y Mariana lo retuiteó, así que chicos esperemos que todo salga bien Y al parecer parece que es a final de año, así es aventureros, así que da tiempo para que muchos puedan ahorrar Y también pueden ir con toda su familia, recuerden que Yolo dijo que esto va a ser algo épico Y algo único en la historia de Yolo Aventura y de Youtube a nivel de Latinoamérica Así que aventureros, esperemos varias sorpresas más de los chicos Y los voy a dejar con nuevos TikTok de los aventureros Y tú puedes contar esto Cosas inútiles en el cuarto de Joe Go y Mariana Un urinario para micronepes Un dispensador de agua y una licuadora Tres perros Una mini nevera y un peluche gigante Un ventilador montado en una mesa Una papelera que abre sola Unas pesas de ejercicio Abra las piernas Se mete el relleno Al pago Soy un imán del dinero Soy un imán del dinero El éxito me sigue a donde quiera que vaya Que bendición Que bendición El éxito me sigue a donde quiera que va a ser algo épico El esxito me sigue a donde quiera que vaya